Así que vamos a darle la bienvenida a por el equipo blanco tenemos a Charo y Pichy También tenemos a Turek y Pichy Y por el equipo blanco tenemos a Rapos con Liddy También tenemos a Henry con Henry Así que vamos a ver con todos los chicas que estemos listos ¡Incrediremos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡A 12 segundos! ¡Esto quiere decir que Jimmy pasa al final! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahora en esta próxima competencia que determinará cuál de los dos equipos tienen el punto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!